Que entierren mi cuerpo junto a la ventana Que mi novia tiene mirando hacia afuera Y a ella que le digan que por la mañana Plantea ya mismito junto a esa ventana Unas rosas húmedas y una enredadera Para cuando muera quiero que mi tumba Que mi tumba vuela y vuela primavera Que entierren mi cuerpo junto a la ventana Que mi novia tiene mirando hacia afuera Y a ella que le digan que por la mañana Plantea ya mismito junto a esa ventana Unas rosas húmedas y una enredadera Para cuando muera quiero que mi tumba Que mi tumba vuela y vuela primavera Que de los naranjos se corten azares Corten amapolas en regios manojos Y rieguen con mieles de mis colmenares Alfombras de azares por mis besos blancos Y las amapolas por mis besos rojos Para cuando muera quiero que mi tumba Que mi tumba vuela y vuela primavera Que de los naranjos se corten azares Corten amapolas en regios manojos Y rieguen con mieles de mis colmenares Alfombras de azares por mis besos blancos Y las amapolas por mis besos rojos Para cuando muera quiero que mi tumba Que mi tumba vuela y vuela primavera Para cuando muera quiero que mi tumba Que mi tumba vuela y vuela primavera Cribo de azares por mis besos blancos Gracias.